Al compás de la música campesina, artistas de varios países de Iberoamérica se unen en las tunas para celebrar la jornada cucalambiana. Inspiradas en el legado de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el cucalambé, delegaciones nacionales y foráneas protagonizaron el desfile que dejó oficialmente inaugurada esta fiesta de tradiciones bucólicas. Como parte del convite, abrió sus puertas el Salón de Paisaje, Décima Ilustrada y Artesanía. El gran premio del certamen lo mereció el creador del municipio de Majivacoa, Ángel Luis Velázquez, por el conjunto de la obra. Asimismo, el artista de la plástica Jesús Vega Faura, Chucho, inauguró un mural cerámico que rinde homenaje a la ciudad de las Tunas, considerada capital de la escultura cubana. Hasta el primero de julio, la 48ª edición de la Jornada Cucalambiana, Reverencia a la Décima, La Tonada y Nuestra Cubanía. Anibis Labarta y Gianni López Brito, LTV Noticias.